hola amigos otra vez aquí que estamos aquí en el mercado sarapuestla como podemos ver vamos a subir por los rayos hitos que se me enamoró están allá con esa señora que está ahí esa abuelita entonces aquí vienen muchos pero yo siempre que vengo le compro a ella y como vemos estamos llegando nos vamos por unos hola señora buenas tardes ya no se acuerda de mí verdad no no es una de las señoras que venden los más ricos tallos de aquí de sacapostla del mercado entonces vengo por dos señoras los tallos y bueno voy a comer miren amigos estoy ya con la señora bien lo que me prepara ahorita entonces vamos a dar la torre ricos dígale señora donde se encuentra usted en el mercado para que venga la gente con ustedes estoy aquí en el mercado a la 25 de abril en la planta alta es que es el número 15 ya vieron es los más ricos vean esto nada más y vamos a ver qué tal están muy bueno señora entonces vamos a pedirnos para llevar porque vamos para Zapotitlán acuérdense Zapotitlán de Méndez es para allá donde vamos